Ok, Junior, al camino con su tío. ¿Cómo están? Yo lo sabía. Ven, Apple Pie, mami. Bueno, ahorita lo veo. Me dice que va a un piratazo de pajas. Ya lo tengo. En planas de la basura, miren. Mi esposo que es responsable Ese dinero es para ayuno Es para su almuerzo No Apachote, tan bello Tan bello el trabajo Tan bello Buenos días Mi gente, miren les quiero enseñar La planta de menta, le digo al que Trabaja acá, le digo no Si alborotó estas Matas de Hierbabuena, no 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 Es menta Vamos a olerla No importa si la arranco una Si Es menta Es hierbabuena o menta Menta Y llevo este dressing Que es French A veces a ellos no les gusta Y llevo pan palto de imenso Ya rato regresé a casa Yo no vine temprano No sé si les comenté Ya está el exámenes finales Tengo dos elotitos Porque le quiero hacer un elote loco No sé si ustedes lo han aprobado Con mayonesa Toquecito Palmesa Y un poquito de mostaza Ya tengo el pollito hirviendo Y con esta agüita Le quiero hacer un poquito de sopita Alto alimento Y ya Ya mi gente Ya él ya viene Son las 9 y 20 de la mañana Y él sale a las 11 de la mañana Solo va a él a reportarse Hace los exámenes A él ya para cerrar y finalizar año Me alegra Pero al mismo tiempo Wow Es un gran reto Créanme Al rato les cuento un poquito De mi anécdota Cuando yo estaba en bachillera Bendiciones a todos Bueno vamos a disfrutar La compañía de Junior Salí haciendo tacos dorados Por él Y no está loco Por los tacos dorados Salió tempranito De la escuela Bueno a disfrutar Hola mi gente Bienvenidos nuevamente A nuestro canal Feliz viernes a todos Ya tengo a mis dos amores En la casa A Junior Junior vino tempranito A las 11 de la mañana Salió de la escuela Y finalizó sus exámenes finales Primeramente Dios Que todo le haya salido bien Le deseo todo lo mejor A mi hijo Básicamente en toda esta semana Que tuvo Tuvo una semana llena de Trabajo y dedicación Y estudios Ustedes saben que Todos los hijos del mundo Todos los niños del mundo Se merecen todo lo mejor Bueno mi gente Ahorita vamos a A comer algo Sencillo Cociné ahora Una sopita De pollo Al tolimense Y a Junior le compré Pavo Queso mozzarella Para hacerle sándwiches Y otras cositas Ahí que le compré A los dos Y tenemos planes De ir a hacer unos Mandaditos Con Álvaro Ahorita Mi tolimense Mi papi chulo Vamos a ir Ya vino Ya tiene como unas Que unas dos Casi tres horas Que vino del trabajo Hoy Junior También vino Ya ratos Bueno mi gente Bienvenidos nuevamente A nuestro canal Feliz viernes Gracias por todos Sus comentarios Sus bendiciones Y vamos a estar aquí Si gustan Quédense con nosotros Bendiciones a todos Todavía se oyen Unos pajaritos El delicioso Sándwich de Junior Con tomate Fresas En blueberries Para Junior Sándwich para Junior ¿Cómo estás mi amor? Ya tengo a mi Junior Aquí bien bañadito Después de escuela Ya tienes rato Aquí no después de escuela ¿Cuánto tiempo Tienes ya aquí? Como unos Tres horas Cuatro ¿Cómo más? Cuatro horas ¿Verdad? Bueno mi amor Disfrútalo A darle un poquito De leche a Junior En su En su vaso De Ninja Turtles Tu leche del día ¿No? ¿Cómo está papi? ¿Está rico? Hoy puse a helar Bastante agua Agua y El sándwich de Carolina Dos tomates Pavo Queso Y ya Y tostadito Junior está feliz Porque va a ir con su tío Lo invitó a un lado Víctor Mi hermanito El hombre misterioso ¿Puedo tener ¿Puedo tener Pavo ¿Puedo tener Pavo ¿Puedo tener Pavo Pavo Y papitas? ¿Puedo tener Pavo Bien ricas Esto es lo que va ahorita A comer Para mi tono Inmense Querido Junior Al camino con su tío ¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Cómo? Los salvadoreños Siempre hablan Ajá ¿Y cómo están? ¿Qué le cuentan? ¿Y cómo está Luis? ¿Es gay? Yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía Salió un maricón Mi amor Dame un besote Bendiciones Papi Te amo Disfruta tu día Ok Goza tu día Goza tu viernes ¿Por qué no te vas con tenis? No Ok Te amo Bendiciones Va feliz con Víctor Mi hermano le llamó Mi hermano no va a trabajar Hoy viernes Y le llamó Y le dijo Vente que Te voy a invitar A salir un rato Le dijo Pues está bien Que vayan ellos Mi hermana es bien Especial con Junior Le ayuda con Con el trabajo De la escuela Le ayuda con Deportes Van al gimnasio juntos Hacen ejercicio juntos Leen juntos Ríen juntos Van a hiking A las montañas A caminar A correr Hacen muchas cosas Juntos Van al cine Juntos Es una bendición Tener a mi hermano Mi hermano tiene 26 Ya ustedes ya lo saben Y me siento muy afortunada En tener a mi hermanito En esa forma Que me apoya Bueno gente Ahorita le voy a servir Sopita A mi Tolima En la escuela Música 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 Saludos a No se vaya a picar con esa banana Saludos a Puerto Rico San Juan Puerto Rico Cuba A punta A punta A la isla dominicana Esa La república dominicana Punta Cana Y por supuesto Saludos a Fran De Tolima A mi mamá Que mi mamá Hace unos años Mi mamá ya estaba con dolores Porque iba Iba a nacer Vea este personaje Nació este personaje Si no vea Obvio Yo acostumbro a comer Como mi pueblo La sopita con banana Sopita con banana Rico no Hane Chévere Ahorita el bus viene lleno Porque ya es hora Mucha gente a esta hora Va saliendo del trabajo Y Miren Está lleno lleno Pero bien rico se siente Cuando uno viaja en tren En bus Hacer sus mandados Que los queda No los queda de otra Que andar en bus Anda siempre armada Miren lo que ya en la mano Apple pie El Tolima Se compró un cafecito Ahorita Mientras estamos esperando el bus Miren el café Se compró un café Y me echa la culpa Y dice Mami Mami ¿Quieres apple pie? Y miren ¿Quieren apple pie mami? Pues claro No vengo a Targue A cambiar A mi gente Mi palito El palito que les conté Que se me arruinó Entonces No lo ha cambiado Acá lo tengo Le dije que el audio El audio es lo que no sirve Entonces ni modo Les quería aconsejar a ustedes Que cada vez que compren algo Traten de Poner el recibo atrás Del producto De la caja Porque Alvaro me puso el recibo atrás Pero no sabía donde lo había puesto él Y lo tuvimos busque, busque, busque El bus Oh, si va a caer Si van a caer Eso les estaba diciendo De la caja Les recomiendo Porque Alvaro no encontraba Para nada La cajita ¿Sabes qué? No sé 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 Bueno, mi gente Ahorita ya vamos rumbo a Targue Y solo eso es lo que les quería decir De que el bus está lleno, lleno Y ya todas las personas están básicamente saliendo del trabajo Ya salieron Ya salieron del trabajo este lindo viernes Y eso es lo que les quería decir a ustedes de la cajita Que pongan siempre el recibo atrás del producto Y gracias a Dios Alvaro lo encontró Porque no lo encontrábamos Y lo encontramos de repente Bueno, ahorita lo vemos Qué bueno que me lo cambiaron Ahorita voy a ver si agarro otro ¿Verdad, Honey? Uy, no Sí, ya van tres veces que se van lastimando el audio Bueno Miren, mi gente Targue ya está listo para el verano Listo, listo Cuando el dolimense estaba feliz Pensando que le venía a comprar su regalo de cumpleaños ¿Sí o no? El regalo ya lo tengo Miren, me dan este regalo Me dice, aquí vamos a ir a Targue Aquí vamos a ir a Targue, Carolina No, yo tengo que ya tengo que ir a... Voy a cambiar mi palito Palito No, se pensó que le iba a comprar un regalo aquí Deje ese de paja El regalo ya lo tengo, mi amor Bienvenido, por favor escanea tu primer adem 2, 99 7, 99 11 y algo Qué bueno que ya regresamos a la casa Con mi tolimense Fuimos a comprar jabón para lavar trastes Y al Targue cambiamos el palito Hicimos un pago Compramos jabón para lavar trastes Porque no me puedo dormir si no lavo eso Todo eso Tengo que lavarlo Si no, mi esposo, Dios guarde Qué va a hacer conmigo Y qué más Oh, que yo a Álvaro le digo bien feliz Veníamos en el... Entramos al bus Estaba lleno, lleno las personas Venían de un tren, del tren Y ya del tren ya agarran el bus Vienen cansadísimos del trabajo Tal vez de muchos lugares de Los Ángeles Y cuando entramos al bus Se arruinó para pagar Y le digo a Álvaro No, todo mundo feliz se ahorra un dinerito Está bien a la vez Pero a la vez triste por la ciudad Porque no está colectando todo Todo ese dinero de la gente que se mete Porque el paz, créanlo o no Bien noche ya ahorita Ya es tarde Pasaba las 10 Y Dios guarde Mucha gente viene del trabajo De los estudiar De la universidad O no sé de dónde Pero es increíble Bueno, me voy a poner a lavar aquí Los trastes que tengo ¿Cómo quedó la sopa, flaco? Solimente casi no me los Saludó ahora Y Mr. Junior Va a dormir allá Con su abuelita y Víctor Está bien Ahí lo dejé yo a él Bueno, mi gente Feliz noche a todos Los vemos otro día Chao, bendiciones Saludes a todo mundo Les quería comentar Ahorita vamos viniendo a Sepulco Y cuando los bajamos Del bus En la esquina Uy, disculpen el ruido En la esquina estaba una taquería Grande en la calle Acá en California En Los Ángeles En todos lados Abundan las taquerías Puede ser Una lonchera de taquerías O se ponen en la esquina Pero no tienen permiso Para estar vendiendo Yo cociné la sopa Y compré ¿Cómo se dice? Compré queso con pavo Para comer Y también La sopa Y ese olor De carne asada Huelvía tan rico Le digo al bar Hay un taquito Y ese al bar No No En la casa hay comida Y le digo yo Ese taco me provoca Dios mío Bueno mi gente Hoy si los dejo Me voy a ir a dormir Voy a guardar Quedó bastante sopa Tomé sopa Yo y Álvaro Y Junior no quiso Y miren Si quedó bastante Ahorita la voy a Voy a guardarle un poquito Se me cortó Le iba a decir Lo voy a guardar Porque Álvaro también va a llevar Para su almuerzo mañana Y a él le encanta Ir a dar comida En vez de Ir a gastar Cinco Como le dije Que a veces En vez de ir a gastar Cinco o diez dólares Y a mí me gusta Que haya también comida Por eso cocino Para que coma